La organización Human Rights Foundation que defiende los derechos humanos condenó la decisión de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador de mantener el fallo en contra del legislador Cliver Jiménez, su consejero el periodista Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa, condenados por injurias en contra del presidente Rafael Correa en 2012. Lo lamentable de este caso es que expone una vez más la naturaleza autoritaria e intolerante a la crítica del presidente Rafael Correa. De igual forma, expone la poca independencia que hay en el organismo judicial. Los acusados fueron demandados por el mandatario tras afirmar y presentar una queja legal asegurando que Correa, quien estuvo atrapado en un hospital de Quito el 30 de septiembre de 2010, tras una revuelta policial en la que murieron cinco personas, se había desplazado a una universidad para planear su rescate y regresar al hospital para ser liberado. Aquí quieren teriversar todo y decir que estamos metiéndolo preso, primero que yo lo meto preso, es la justicia, nos ha dado la razón, después de un juicio de más de un año, porque perseguimos a nuestros opositores políticos que nos critican y denuncian la corrupción, que denuncien lo que le haga a este tipo, pero esto no se puede hacer, nadie puede estar por encima de la ley. Human Rights Foundation también ha condenado los allanamientos a los hogares de los acusados por agentes encapuchados y fuertemente armados, quienes incautaron computadoras, teléfonos celulares y discos duros con información. Hay un proceso sistemático de hostigamiento y de persecución del disenso, aun nada a eso se ha implementado, se ha creado, se ha puesto en vigencia un andamiaje jurídico para soportar ese hostigamiento. Sin embargo, Correa defiende la sentencia. Se ha ratificado en tres instancias la sentencia de que este señor, por pillo, por corrupto, por deshonesto, por infamador, tiene que irse preso. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha manifestado su preocupación frente a esta sentencia, la cual los acusados esperan apelar, a pesar de que han manifestado que posiblemente la respuesta sea la misma. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.